Le damos la bienvenida a la aplicación Nuevos Haces. En este video usted conocerá los puntos clave, las recomendaciones y las buenas prácticas a la hora de gestionar sus trámites de registro calificado. Comencemos. Primero digite nuevoshaces.mineducacion.gov.co slash registro calificado slash. Como para académico, ingrese su usuario y contraseña. Recuerde que su dominio es externo. Una vez seleccionado y aprobado como para académico para realizar la visita de verificación de condiciones de calidad, usted deberá elaborar el preinforme de visita ingresando al inbox, ubicando el caso correspondiente y haciendo clic en la actividad elaborar preinforme. Luego ingrese a la pregunta donde encontrará tanto la información cargada por la institución de educación superior como la generada en la gestión del caso. En la sección revisión para académico, haga clic en el icono de los tres puntos. Ingresará a la pantalla donde deberá escribir el texto del preinforme, marcar el cajón de condición verificada y guardar la información. Una vez diligenciadas todas las preguntas, éstas pasarán a color verde. Finalmente, genere el documento del preinforme, el documento del trámite y haga clic en el botón siguiente. En caso de que el para académico sea coordinador de visita, deberá realizar la actividad elaborar agenda de visita. Para ello, diríjase al inbox, ubique el caso correspondiente e ingrese a la actividad. Allí verá la información general de la institución y la opción elaborar agenda. Haga clic en el icono más para agregar cada una de las actividades programadas. Defina orden, tipo de la actividad y horario de la misma. Posteriormente, haga clic en el botón guardar. Finalmente, haga clic sobre el botón proyectar agenda y luego en el botón siguiente. Durante la visita de verificación, usted podrá adelantar el informe. Para esto, ingrese al inbox y ubique la actividad elaborar informe de visita. A continuación, se desplegará la información de la institución y verá la lista de las preguntas. Ingrese a cada una de ellas haciendo clic en el ícono de los tres puntos y encontrará, de la misma manera que en la actividad de preinforme, toda la información que tiene el caso. En la parte inferior, haga clic en el ícono de los tres puntos para acceder al cajón de texto donde elaborará el informe de visita. Finalmente, haga clic en la opción guardar. Esta acción debe ser realizada en cada una de las preguntas. Una vez terminadas, éstas pasarán a color verde. Luego, haga clic en descargar documento del trámite y en el botón siguiente. Inmediatamente deberá desarrollar la actividad cargar acta de visita, diligenciando las observaciones sobre la visita y adjuntando el acta de la misma. Una vez realizada esta actividad, haga clic en el botón siguiente. También deberá revisar el informe elaborado validando la información consignada en cada una de las preguntas y, si lo considera adecuado, podrá ajustar el texto. Una vez termine la verificación de todas las preguntas, éstas quedarán en color verde. Luego, haga clic en el botón generar informe de visita y, para analizar la actividad, clic en el botón siguiente. Tenga en cuenta, el Ministerio de Educación Nacional se comunicará con los posibles pares para consultar su disponibilidad e inclusión en la lista de preselección. Una vez preseleccionado, recibirá un correo electrónico para acceder a la plataforma y aceptar o rechazar la preselección. Una vez aprobado como par académico para realizar la visita de verificación de condiciones, será notificado a través de un correo electrónico. El informe de visita será revisado por el ponente y podrá ser devuelto para ajustes por una única vez. El pago de honorarios se gestionará una vez se ha aprobado el informe por parte del Ministerio de Educación. Calidad es de todos. Ministerio de Educación Nacional.